¡Suscríbete al canal! Confirmado, muñeco, ya van para allá. Listo, mi niño. Cuando quiera arríme, sé que ya su semáforo está en rojo. Yo era el acaña, ¿no? Rezale a la milagrosa, si nos coincide el milagrito. Arranque, cucho. Listo, gracias, cucho. Listo, no, fíjate. Estoy listo. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces, ¿por qué no has aceptado el dietic? ¿O qué? Pues no. Yo igual le hice la advertencia, pero el hombre no quiso acceder. ¿Usted sabe cómo son las cosas conmigo? ¿Plata o plomo? ¿Sabes qué? A mí me parece buena estrategia, hombre, Pablo, que le salgamos la advertencia antes de darlos de baja, ¿no?